¿Cómo están señoras y señores? Muy buenas noches. Arrancamos una nueva edición de Ley de Nuevo Tiempo. Gracias por estar ahí señoras y señores. Oye, ¿pero qué le pasó? ¿Está tocando el piano o no? Por supuesto. ¿Por qué no lo escucho? El piano, ponga más fuerte el piano. Don Carlos Andrés, ¿dónde está? Póngale volumen al piano para yo escucharlo aquí. ¿Lo puede ser don Claudio Johnson o no? Muy bien. Oye, ahí sí, maravilloso. El aplauso, ¿sabe para quién es? Para don Carlos Andrés, que ha hecho un trabajo maravilloso. Oye, un gran equipo aquí en el Ley de Nuevo Tiempo. Gracias a todos, de verdad. Don Andrés Delgado, ¿cómo están? Excelente. Ahora mucho mejor. Muy bien. Todo muy bien. Oye, ¿tiene un pañuelo aquí? Sí, un adorno. Ah, no es falso. Oiga, pero por favor. Pero no revelen los secretos de la televisión. Muy bien. Oye, feliz nuevamente comenzamos una noche para conversar de la vida, conversar con personas lindas, personas que nos dejan huella, marcan la vida de muchas personas. Todo el equipo leíste, don Fernando ahí, que ya va a ir a Orlando, me dijo. Don Orlando ya la próxima semana se sube un avión y va a Orlando, a Estados Unidos. Don Claudio Johnson, que se va a Pichidangui ya. De aquí a poco se va a Pichidangui. Camila Fuente, que va a ver a su hija a Chillán. Don Cristóbal, no sé para dónde va a ir. Y don Carlos Andrés, que ya está con los pasajes a Colombia, junto a don Germán González. Y don Arnaldo se va a Cuba. La próxima semana me dice que se va a Cuba, a La Habana, Cuba, a estar con su familia. Todo el mundo viaja, qué nuevo tiempo. Oye, Nori está ahí, mi querida Nori. Claro que estoy aquí esperando mi boleto porque ya estás repartiendo a todo el mundo por todos lados, pero yo qué. ¿Y tú para dónde te vas, querida? ¿Te vas a Maracaibo? Ay, háblame de Maracaibo, por favor. ¿Cómo quisiera irme para allá? En serio, oye, me dijeron que hay una isla ahí cerca de Venezuela, se me fue el nombre en estos momentos. Margarita, Aruba. La Aruba, dicen que es maravilloso. Aruba, por favor, le dicen One Happy Iceland. Oye, pero dicen que es maravilloso, Aruba. Tú, Andrés, ¿ya fuiste a Aruba? Todavía no, pero me encantaría. Oye, ¿con cuál te queda ahí, la Margarita o Aruba, mi querida? Margarita, porque está dentro de mi Venezuela. Ah, Aruba no es o no? No, Aruba está afuerita. Ah, muy bien. Oye, ¿cómo está Nori? ¿Bien? Mira bien, gracias a Dios aquí, imaginándome las playas, imaginándome todo eso. Oye, me dijeron que estaba con unos dolores de hueso en las manos. Ay, sí, el cuello más que todo. Doña Camila Fuente también le duelen mucho las manos, estaba ahí los dedos y suena. ¿Usted le suena a los dedos, don Andrés Delgado? A veces, a ver. Cuando le hace así. Ah, pero eso sí es grave, porque si toca el piano y le duelen los dedos. Ah, y usted, Nori, ¿le suenan a los dedos o no le suenan a los dedos? Sí, pero ya eso es el alma, o sea, el almanaque. Muy bien. Oye, Nori, tenemos saludos. Yo quiero mandar un saludo a mi querido Chillán ahí en el sur de Chile. Gracias, como siempre, a todos los que están ahí. Y mandar un saludo a Antofagasta, que tiene la TV Nuevo Tiempo también. Así que un aplauso, que diga un saludo, digo, para ellos. Y, Nori, ¿tú tienes algún saludo, no? Sí, por supuesto. Desde Venezuela nos escriben. Precisamente preguntaste por Maracaibo y desde Maracaibo también nos ven. Muy bien. La ciudad del Solamada. Oye, ¿de dónde? ¿De qué vamos a hablar hoy día, mi querida Nori? Mira, ya que me preguntaste por los huesos, por los dolores, si me suenan, si no me suenan, el invitado de hoy viene especialmente para hablarnos sobre eso. Quiropraxia, ese tema, ¿qué te parece? Quiropraxia. ¿Había escuchado, don Andrés, o no? No, no, la verdad no. Quiropráctica, o quiropráctica, mejor dicho. También. Nori, quédate sentadita, porque después del programa, quién sabe, vamos a componerte los huesos. Y que de repente... Me parece estupendo. Anda más o menos los huesos. Muy bien, él nos trae y nos va a hablar de esta quiropráctica y bueno, y todo lo que tiene que ver con la salud también, salud en todos los ámbitos. Vamos a recibir con ustedes a don Raúl Recabala, el aplauso para él. Adelante, Raúl. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Raúlito? Muy bien. Muy bienvenido, don Andrés Delgado, ahí, nuestro pianista. Legal, mucho gusto. Oye, ¿quiropraxia o quiropráctica? Quiropráctica. ¿Y por qué? Es práctica. Es el arte de poder trabajar con las manos. Es práctica con las manos. Práctica con las manos. Yo, yo, ahí, en la antigüedad, cuando yo era chico, mucha gente no era médico, pero solo tenía un dolor de espalda y va algunas personas y se arreglaba. Los componedores de huesos. Los componedores de huesos. Oye, vamos a tener un programa hoy día interesantísimo. Bienvenidos. Comienza El Ley de Nuevo Tiempo. El aplauso. Adelante, Raúl. Puedes sentarte ahí. Muy bien, señoras y señores. Gracias nuevamente por estar en nuestra sintonía. Usted que se viene incorporando a la TV Nuevo Tiempo desde Chile para Hispanoamérica. Bueno, Raúl Recabal, quiropráctico y profesor de educación física. Así es. En aquellos años. ¿En cuántos años ya? Más de 10 años ya trabajando. Oye, estudiaste quinesiología también en la Universidad Autónoma. Sí, estudié quinesiología también para complementar estudios, pero esa carrera no está terminada. Ya. Simultáneo a eso, convalidé Ramos para sacar quiropraxia y ellos ya estaban trabajando en esto. Y por esas cosas de la vida tuve que dejar esa carrera, pero todos los fundamentos teóricos iniciales están. O sea, la parte dura de anatomía, biomecánica, todos los conceptos duros del área, los pasé. Pero ahí trabajando como quiropráctico tenemos una consulta familiar. Ahí trabajo en conjunto con mi padre. Mira, ya. Así es que ahí, siguiendo tradición familiar, juntáis. Quiropráctica. Oye, esto es una disciplina ya a nivel mundial, me imagino. La quiropraxia o quiropráctica está muy de moda ahora en Chile. Al principio era más difícil explicarlo a dónde iba, tenía que explicar de qué se trataba esto y todo el tema. Pero ahora está más de moda, está más conocida. Bueno, y la pregunta del millón, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata? La quiropráctica, quiro, quiro es mano. Ya. Y práctica o praxis es terapia con las manos. Ok. Por lo tanto, es una terapia manual que está orientada al tratamiento de las disfunciones musculoesqueléticas. Todo lo que tenga que ver con lesión o con algún desorden de la estructura se puede corregir a través de manipulaciones o movimientos específicos en la zona. Porque yo me acuerdo, como yo te decía al iniciar el programa, que antes yo me acuerdo que en las ciudades había como personas, personas común y corriente, con dolores de hueso, de músculo, que iban a algún médico, pero el médico parece que no le ayudaba mucho, le daba mucho remedio. Y existían estas personas famosas que eran, anda porque era como un secreto, anda donde esta persona porque te va a descomponer y te va a colocar las manos y tiene unas manos santas. Bueno, así se decía. Es así. Sí. De hecho, creo que ese es como el legado familiar que yo recibo. Ya. Mi padre es reconocido como un componedor de huesos acá en Chile. Cuando yo comencé a estudiar, cuando yo llegué al área de la quiropráctica, al papá le dieron el título honoris causa por trayectoria. Los quiroprácticos antiguos, la gente que ya ejercía esta actividad, conocía a Raúl Regabal, padre, y le dieron el título antes que yo me recibiera. Así es que igual, orgulloso de eso, de ese reconocimiento que se le hizo al papá. Pero este es un legado familiar. La abuela lo practicaba, su madre lo practicaba. De hecho, principalmente lo ejercían las mujeres en la familia. Y mi papá hizo el cambio ahí para que el legado lo siguieran los hombres. Ahora yo, bueno, yo tengo dos hijas, así que lo más probable es que el legado siga ahí por parte de las mujeres. Y casado también. Oye, quiropráctica, todo un... Y me imagino que se va profesionalizando, ya tú puedes estudiar, me imagino eso. Claro, ahora, de hecho en Chile existe la carrera de pregrado de quiropráctica. En la antigüedad se hacían certificaciones afuera, los estudios se seguían afuera. Pero ahora en Chile cada vez está más profesionalizado. Ya no está solamente relacionado con medicina complementaria, sino que está siendo aceptado dentro de las terapias normales que se ejercen en clínicas o en hospitales. De hecho, a mí me tocó trabajar en el Hospital Salvador, en el área de traumatología del Hospital Salvador. Ahí estuve atendiendo gente. De hecho, esos fueron mis inicios en la quiropráctica. Y muchos pacientes que yo conocí ahí son pacientes que ahora me siguen también en mi consulta actualmente. Mire, y tiene una consulta ahí donde atiende junto a su padre y da a conocer esta disciplina, cómo es la quiropráctica. A ver, pero yo quiero entender una cosa. La quiropráctica es como cualquier dolor porque están los famosos dolores de cabeza, dolores de pierna, dolores de espalda. Por ejemplo, a mí yo siempre sufro en esta parte de la parte derecha de la espalda, sufro con un dolor. Ahora, ¿la quiropráctica es para eso o, Joaquín, no? Hay que ver realmente qué pasa con ese dolor. La quiropráctica puede tratar todo tipo de dolencia musculoesquelética. Puede ser un problema tendinoso, puede ser un problema articular, puede ser un problema muscular. Todo eso se puede trabajar. Depende del grado que tú tengas de lesión que tengas en la zona. Por ejemplo, el dolor que tú puedes tener ahí puede ser un problema del tendón supraespinoso, puede ser un problema del manguito rotador que tenga que ver con la musculatura de hombro, deltoide, principalmente por algún movimiento que tú hayas realizado, movimientos repetitivos, fuerzas mal hechas. Pero me da la impresión que tu problema está más a nivel de tendón, de la parte escapular. Y eso puede ser lo que te molesta. ¿Y sabe que a mí me pasa algo muy extraño? Yo me hacen un masaje y se me pasa el dolor. Si es solo que un masaje que se te quita el dolor, puede ser un problema más circulatorio. El masaje ayuda mucho a que se mejore la circulación local. Por lo tanto, una terapia de fricción, un masaje descontracturante, de repente alivia. Pero si la lesión es mayor, si se generó un desplazamiento local ahí de un tendón, ahí es necesario hacer un ajuste. Yo así le llamo. Hacer un ajuste estructural. Lo que yo busco con el ajuste estructural es devolver el orden. El cuerpo tiene un orden. En realidad eso es lo que yo siempre le digo a mis pacientes. O sea, el cuerpo es una máquina perfecta. Y ahí nos vamos para el lado... Yo siempre intento llevarlos al área de Dios. O sea, yo paso a ser un instrumento, pero Dios es el que puede solucionarle el problema. Y al hablarle de esta máquina perfecta y al lograr un orden, nuevamente se pueden ir los dolores, se puede aliviar obviamente una molestia que la persona tenga. Oye, por ejemplo, yo siempre veo a esas personas que se hacen así, esas personas que, oye, les suenan los dedos. El ruido articular. Y qué será, a mí nunca me han sonado. Fíjate que yo lo hago así, lo hago... Nunca me suena, no sé por qué. El ruido articular es cavitación. Es partículas de oxígeno que se liberan. Entonces se genera ese ruido. Pero si yo tengo un desgaste o tengo algo local y yo hago un movimiento y suena, ahí puede ser que haya una fricción entre huesos y eso puede liberar. Por eso igual no es tan recomendable el hacerse sonar las articulaciones, porque puede generar, finalmente, con tanto movimiento repetitivo, puede generar un desgaste local. Que eso igual es complejo en personas que tienen ya problemas mayores como artritis, artrosis. Ahí es más complejo. Si yo realizo un movimiento en ese tipo de estructura, yo puedo generar una lesión mayor. Oh, interesante, ¿eh? Por eso requiere mucha responsabilidad. Hay mucha gente que le gusta con la cabeza y se mueve para que le suene la cabeza. Eso, en términos quiroprácticos, son descompresiones. Solamente buscar mejorar el espacio intervertebral y eso genera pequeños ruidos. O sea, de hecho hay manipulaciones que se hacen de columna cervical, que el sonido que se genera es terrorífico. Pero va a depender del grado de compresión que la persona tenga. Eso solamente es liberar una zona local. No necesariamente es corregir una lesión. Y los famosos dolores de cabeza, Raúl, ¿no tienen que ver con la quiropráctica o sí? Lo que pasa es que es súper amplio el tema de la quiropráctica. Tú puedes trabajar todo. Tú puedes trabajar todo el conjunto de la estructura. O sea, desde la cabeza. De hecho, yo siempre digo, mi atención siempre es desde la cabeza hasta los pies. Lo que yo busco es mejorar el orden completo de la estructura. O sea, el dolor de cabeza tiene que ver, si es que fuera un problema cervical, tiene que ver con la circulación de la arteria vertebral, que es la arteria que va por entremedio de las vértebras. Si hay un bloqueo, y es el ejemplo que yo siempre doy, es como que tú estás regando y viene alguien y pisa la manguera. Obviamente el flujo del agua se disminuye. Entonces, si ese flujo de sangre está bloqueado por algún desplazamiento que tú hayas generado por alguna fuerza, alguna postura, dormiste mal, el colchón estaba muy duro, la almohada, eso va a generar que la irrigación hacia arriba no esté al 100%. Y eso puede generar una cefalea. Basta que yo haga un movimiento de descompresión y eso puede liberar. Oye, pero muchas veces dicen, no, aquí me duele la cabeza porque trabajé todo el día. O porque hace mucho calor. Entonces, ¿es por eso o siempre es lo mismo? ¿O hay causa, por ejemplo, mucho estar en el computador, qué sé yo, al celular? Claro, puede ser por fatiga, puede ser por estrés, puede haber un problema al hígado también. Lo que pasa es que tú puedes tratar todo tipo de síntomas, pero lo importante es llegar a la causa. Porque un dolor de cabeza no siempre va a ser de la misma causa. Yo puedo hacer una liberación de columna cervical y la persona va a continuar con un dolor de cabeza porque su problema era el hígado. Ahí que recomiendo yo cambiar la dieta y ahí puedo ya derivar a otros profesionales que obviamente lo pueden orientar mejor en esa área. Tomar más agua es lo que más insisto. O sea, de hecho, el tema del agua es fundamental dentro del tratamiento que yo hago en la consulta. La mayoría de la gente que yo le pregunto si toma agua, en realidad no lo hace. Y ese es un gran tema. Deberíamos tomar por lo menos ocho vasos al día, como mínimo. Consumimos dos litros de agua solamente respirando. Entonces, necesitamos devolverle al cuerpo eso. ¿Por qué las rodillas suenan? ¿Por qué de repente yo hago una flexión y una sentadilla y sueno? Yo le digo, ¿por qué suena la bicicleta? Porque le falta aceite. Usted está suenando porque le falta agua. Entonces, igual es importante. Y el tema del agua ayuda mucho a la parte circulatoria. Y si yo tengo un buen flujo circulatorio funcionando en mi cuerpo, obviamente no voy a tener dolor de cabeza. O sea, va todo de la mano. Oye, qué interesante. Oye, ¿qué pasa con los famosos calambres, Raúl? Los calambres es fatiga. Obviamente falta potasio, siempre se dice eso. Pero el problema de calambres, de acuerdo a la práctica, lo que yo he visto, es un problema de fatiga muscular y falta de circulación local. En el caso, por ejemplo, de los gastrocnemios, que son los gemelos, los calambres en esa zona tienen mucho que ver con la parte del hueco poplítio, que está detrás de la rodilla. Y ahí están los ligamentos. Y por los ligamentos pasan ramas nerviosas. De hecho, el recorrido del nervio asiático pasa por esta zona. Y tú puedes tener un dolor lumbar o puedes tener un dolor localizado de cintura. Y puede ser un problema que haya estado acá. Un bloqueo. Por haber hecho algún giro, de repente uno trabaja en distintos tipos de superficie. Y yo cambio la superficie, yo me voy, no sé, de alfombra, paso a parqué. Y obviamente aquí me puedo deslizar. Pero en alfombra no. Si yo hago un bloqueo y hago un giro y mi pie queda estancado en el suelo y mi rodilla gira, eso ya bloquea los ligamentos y eso provoca un problema de circulación local. Entonces, si yo después trabajo, estoy mucho tiempo de pie, obviamente el músculo ya está fatigado y eso genera calambre. Que es una contracción ahí. Claro, y que uno no puede ni caminar muchas veces. No se puede caminar. Y de hecho eso es complejo porque el canal me igual avisa que hay una fatiga muscular extrema que se puede transformar en una lesión. Podría transformarse en una distensión muscular o en un desgarro. Oye, ¿diez años ya trabajando con esto? Más de diez años ya trabajando. Yo comencé ayudando a mi papá. Primero observando lo que él hacía. Para mí siempre fue una incógnita lo que él hacía. Porque en realidad yo escuchaba que el papá tenía percepción en la mano. Él hablaba de nervios. Él hablaba de que podía devolverle el orden a una zona y tocaba y decía, este es el nervio o este músculo está mal. Pero en realidad yo no creía mucho porque no lo había vivenciado. Obviamente nosotros, nuestro padre siempre nos trató todas las lesiones. Yo siempre he sido deportista, me gusta el fútbol y el fútbol es sinónimo a lesiones. Mi papá al lado de la cancha viendo cualquier lesión que yo me generara y él estaba ahí arreglando. Pero en realidad cuando yo comencé a interiorizarme más en esto me di cuenta que en realidad más que movimiento, más que algo heredado porque había algo en las manos. Un amigo mío tuvo una lesión a unas 15 rodillas y yo intenté arreglar, pero no tenía la habilidad. Mi papá tomó la rodilla y me dice, mira, te faltó mover este ligamento. Y hubiese sido un éxito de arreglarlo. Y ahí yo dije, chuta, entonces algo yo tengo en la mano o algo tengo, algo viene conmigo en los genes, no sé. Pero me gustaría profesionalizarlo, darle algún respaldo más teórico. Y ahí fue que empecé a buscar, yo estudiaba Educación Física, de hecho llegué a hacer clase igual, trabajé en colegio, pero lo mío era la rehabilitación. Y ahí estaba, ese es el área que yo tenía. Interesante, realmente interesante. Bonito poder conocer a Raúl Regabal que hoy día nos acompaña. Vamos a separarnos un instante junto a don Andrés Delgado al piano. Vamos a separarnos unos consejos. Vienen y ya vuelve Raúl Regabal porque quiero que me vea la mano, no sé, a ver qué me puede ver también la espalda, a ver si me puedo arreglar aquí en el Ley de Nuevo Tiempo. No se vaya, volvemos en un instante. Seguimos aquí en el Ley. Ya estamos al aire, sí, ya estamos al aire, señoras y señores. Aquí en el Ley de Nuevo Tiempo con don Andrés Delgado al piano que siempre ahí con la música característica. Gracias por estar en la sintonía. Estamos en el Ley, la revolución de la conversación. Todas las redes sociales disponibles para que tú nos puedas seguir. Muy bien, ahora estamos con Raúl Regabal, quiropráctico, profesional, profesor de educación física. Oye, ¿y músico también? Así es. ¿Compositor o no? Compositor también de música. ¿Compositor de huesos? No, componedor de huesos. Compositor y compositor. Oye, ¿también a la música? ¿Y cuánto tiempo? Más de 10 años también. Pero siempre, pero profesional, con tus discos o solamente como un hobby. La verdad es que comencé como hobby. De hecho, recuerdo que empecé como con estas ganas de componer con un curso de revivamiento espiritual. De hecho, en una de las actividades pedían transformar un salmo a música. Y ahí fue una de las canciones que yo igual escribí. Parafraseé un poco igual el salmo. Y la música apareció. Me gusta tocar guitarra. Dios entrega la melodía y se crean canciones. Y ahí comencé a cantar en la iglesia, a hacer partes especiales, pero ya propias. Antes cantaba de otros cantantes cristianos y ahora yo escribo mi propia música y hago mis canciones. Mira qué lindo. Oye, hablando de la quiropraxia, bueno, Raúl es cristiano, él siempre habla de Dios. Y fuiste operado de un, a propósito de quiropráctica, fue operado de la columna. Sí. ¿Jugando al fútbol ahí? ¿Qué pasó? Jugando al fútbol. Cuéntanos. Bueno, ese fue un accidente que tuve. La verdad es que yo venía con sobrecarga en la parte lumbar. Y es ahí donde yo siempre igual recalco a mis pacientes que tengan mucho cuidado con las molestias. El cuerpo da señales, pero uno de repente está acostumbrado a llevar ese dolor. Entonces, ah, tengo esta molestia, pero se me va a pasar. O me tomo un analgésico. Pero yo venía con una sobrecarga ya lumbar. El tema fue que yo fui a jugar fútbol y tuve una caída, caí de cola. Y me golpeé el sacro. Creo que el sacro. El sacro es la última parte de la columna. Ya. La parte baja de la columna. Lo que da el sostén a la columna vertebral. Y uno de los discos intervertebrales entre la L5 y la S1, que es la última vértebra, ni siquiera dio espacio de salir una hernia. Se reventó. Se reventó. Porque el golpe fue tan directo y el dolor fue terrible. De hecho, yo recibí el golpe y no me paré hasta que me operaron. No había opción de nada. De hecho, fue fuerte para nosotros porque es verdad, quiropráctico, mi papá trabajando con pacientes y lo mío no tenía solución manualmente. Tenía que ser una intervención quirúrgica. De hecho, yo recuerdo que cuando a mí me hicieron la resonancia magnética, era tan grande la masa que salió, porque se derramó entero el disco, que pensaban que era un tumor. De hecho, igual ahí pasamos harto susto también, como familia. Ya. Pero fue una hernia que se reventó. No dio espacio a nada más, así que tuvieron que hacer raspajes. Y tuve que pasar por esa experiencia. En realidad, lo valoro bastante porque igual fue el momento, para mí fue un quiebre, un antes y un después, en realizar esta actividad solo como un legado o realizarlo como ya algo más, tomarlo como un ministerio, tomarlo como algo que Dios quería que yo hiciera definitivamente. Y ese fue uno de los tratos que yo igual hice con Dios. Había mucho riesgo al trabajar en la zona porque yo podía quedar con secuelas motrices. De hecho, uno de los doctores que me vio me dijo que era imposible que yo pudiera volver a ejercer lo que yo hacía, porque mi movimiento, por ejemplo, al trabajar en camilla, tiene flexión de columna. Obviamente, es un trabajo de pie, olvídate de jugar fútbol, nunca más lo vas a hacer. Y fui a ver una segunda opinión y ese doctor me dijo, mira, yo te voy a operar, es complejo, pero al día siguiente te voy a hacer caminar. Vas a tener que volver a aprender a caminar, a recuperar tu movilidad, pero tú vas a volver a jugar. Tú puedes recuperar el deporte, me dijo. Entonces yo le dije, me opero con usted. O sea, no había nada más que pensar. Me dio seguridad, pero también era una respuesta a algo que yo venía pidiendo. Yo quería, el trato con Dios era, si tú me recuperas de esto, yo te voy a servir y me gustaría hacer un tratamiento preventivo con personas, evitarle esto que yo pasé. O sea, de alguna forma yo podría ayudarlo. Y cuando desperté de la anestesia, lo primero que hago fue mirar los pies a ver si es que respondían y los muevo. Y dije, ya, ahora nos toca. Tenía que cumplir mi parte. Y ahí comencé de forma más profesional, digamos, el tema de la quiropráctica, el tema de trabajar con pacientes. Por mi consulta ya han pasado más de mil personas y han sido atendidas con éxito. Hemos visto milagros, he visto cómo Dios también obra ahí. De alguna forma se ha hecho también el tratamiento que yo quería, que era hacer algo más preventivo. Ayudar a la gente, a quitarle una molestia, a quitarle un dolor. Hemos tratado personas con hernia. Hemos ayudado a personas a evitarle la operación. Y también hemos tenido que derivar personas que obviamente ya las manos no dan. Y ahí yo les cuento mi caso. Le cuento que se puede salir adelante. Yo ahora practico deporte, juego fútbol. Estoy haciendo crossfit. Hago levantamiento de pesas y cosas que nunca pensé que iba a volver a hacer. Y mi espalda como si nunca me hubiese pasado nada. O sea, obviamente ahí hay un milagro de Dios. Pero también me sirve como ejemplo para mis pacientes que están con una molestia y que obviamente ven todo negro. Oye, tú dijiste una cosa. Moví mis piernas, mis pies y ya está listo. Pero me imagino que fue una alegría tremenda. Una cosa de que, claro, tú pasaste así cuando me contabas. Pero era una cosa que tú habías orado, le habías pedido a Dios y te cumplió. Era clave después de la operación ver si la respuesta motriz de mi tren inferior iba a responder o no. Era clave. Y mover los dedos. Y al ver que se cumplió, fue espectacular. Pero no fue todo, no era toda alegría. O sea, el dolor fue terrible. Cuando yo moví los pies, se había pasado el efecto de la anestesia. Y fue como que me hubiesen abierto así con un cierre la columna completa, así hacia arriba, el dolor. De hecho, ahí me pusieron morfina. Cuando me comencé a caminar de nuevo, los dolores eran terribles. Yo arrastraba los pies. Mi hija, que hoy día me acompaña, mi hija corría al lado mío y yo me ponía a llorar porque yo no sabía si yo iba a llegar a hacer lo mismo que ella. Para mí, el volver a caminar era un logro ya. Y por eso yo, cuando cuento esta historia, se puede salir adelante de las lesiones. Hay dos alternativas. Se puede hacer de forma manual, que es la labor que yo intento realizar, que es la labor que nosotros intentamos realizar con mi padre. Hacer tratamientos manuales, ojalá evitar operaciones. Pero también está la parte clásica, que son los médicos. También Dios tiene profesionales también capacitados en el área. Y uno cuando ya no puede más, toca derivar también. Raúl, tú dijiste que había hecho un trato con Dios. Así es. Dios te respondió. Pero me imagino que tú has visto también personas que llegan a tu consulta que no son cristianas, que me imagino que no son adventistas. ¿Y cómo es el trato? Porque tú tienes que dejar algo en ellos también. Quiero que me cuentes a ver si tú tienes testimonio de personas que han llegado, que tú has podido marcar la diferencia en ellas. Sí. Llega de todo tipo de personas, todo tipo de pacientes llega. Pero la mayoría de la gente, el comentario que siempre hacen del lugar donde yo trabajo es el ambiente que se siente ahí. Es un ambiente especial. De hecho, con mis padres siempre oramos en la mañana antes de comenzar. Y le pedimos a Dios que se haga cargo de lo que tenemos que tratar. Hay casos que hay personas que llegan en sillas de ruedas y salen caminando. Con mi padre una vez nos tocó ver un caso que me recuerda mucho a una historia bíblica del paralítico que lo traen los amigos. Esta era una señora que llegó, solamente la llevaban, ella no se pudo levantar de la cama y tomaron las sábanas, la familia y la llevó a la consulta. La tuvimos que tratar. Yo cuando vi que llegó esa señora, la verdad es que yo no quería meterme en el caso. Porque sentí que era muy difícil. No podía hacer nada la señora. Yo dije, mi parte racional decía, no, deriva. Que se vaya a la clínica, que le inyecten algo. Porque meter las manos era que... Y llegó con toda su familia. Toda la familia ahí y habían pacientes afuera esperando y le cedieron el lugar. Porque era una urgencia, era algo grave. Bueno, la señora entró. Ahí yo lo que veo es que la incredulidad fue mía. Más que de la persona. Ellos creían, ellos sabían que ahí podían encontrar... ¿Y fue a atenderse con tu papi? La atendimos juntos porque fue una atención en conjunto que hicimos porque era un problema grave. La cosa es que cuando mi papá comenzó a trabajar con ella, ella gritaba. Los dolores eran terribles. Entonces, mentalmente yo oré y le dije, señor, yo no quiero entrar aquí. No me siento capacitado. No sé, señor, por favor. Y las señoras me miran y el papá me dice, te toca. O sea, él como que hizo el 50%, te toca a ti ahora. Ya. Dije, no, no puedo. Y las señoras llorando. Ahí la familia. ¿Y cuál era su dolor de ella específicamente? El dolor era la parte lumbar. Ella quedó sin movilidad. Pero lo que pasó con ella fue un desplazamiento de cadera. Que ahí me di cuenta cuando la traté. O sea, ella tenía... Era como una luxación de la cabeza del fémur. Ella había tenido un golpe, pero le impedía toda la movilidad de cadera. Cuando yo empecé a trabajar, volví a orar y pedí perdón porque en realidad Dios me tenía ahí por eso. Tenía que ayudarla a ella. Y cuando comienzo a trabajar, lo que yo siempre digo, no eran mis manos las que trabajaban. Era como que me las tomaran, así como que... De hecho, cuando llegué a la zona específica de la lesión, le dije, aquí está su lesión. ¿Le va a doler? La señora gritó, lloró. Pero la gente que estaba ahí empezó a dar las gracias a Dios. Por lo que había escuchado, no sé. Pero ellos levantaban las manos, decían, alabado sea a Dios, por el poder de Dios. Y yo sentí que Dios llegó ahí. Y las señoras... Yo ya terminé de trabajar. Y dije, está lista. Párese. Y se pone de pie. La gente llorando. La familia, porque entraron todos ahí. No. Y la señora se pone de pie, nos abraza. Nosotros terminamos con una oración. Fue algo así súper emotivo. De hecho, nosotros llorando ahí con el papá. Y cuando abrimos la puerta, los pacientes que estaban afuera aplaudieron. Porque fue una cuestión espectacular. Así como que... Fue un milagro. Y aplaudiendo. Y ese día, se aplaudió hasta la última persona que se fue. Todos los que entraban y salían... Se aplaudieron. Se les aplaudió. Qué lindo. Afuera. Fue espectacular. Y ahí nos queda como testimonio que, en realidad, el poder de Dios ahí se manifestó, independiente si la persona creía o no creía. O los que estaban afuera, si creían o no creían. Y en ese caso, esa persona podía ir a un médico tradicional. Podría haber ido a un médico tradicional. Le hubiesen hecho algún tratamiento específico. Porque ahí había que devolver la estructura. Fue un desplazamiento. Fue una luxación de cadera. Oye, ¿qué pasa en ti, Raúl, cuando tú recuerdas eso? Imagina que te emociona. Sí, me emociona. Me motiva mucho más a seguir trabajando. O sea, son testimonios que, en realidad, uno quiere seguir haciendo y seguir viendo hasta dónde uno puede llegar. ¿Y cuánta fe también tú le entregas a esas personas que estaban ahí? ¿No tenían idea de qué había pasado? ¿Solamente se sorprendieron? Claro, de hecho, una vez, un paciente pasó algo igual parecido. Llegó muy mal. Pero a él no lo dejaron pasar. Y esta persona quedó al final. Y cuando nos toca hacerlo pasar, yo lo vi por la ventana, lo vi entrar, lo vi llegar. Y no podía, apenas arrastraba sus piernas. Y cuando le decimos, le toca a usted, pase. Él se pone de pie y dice, pero, ¿ya se me pasó el dolor? Y nosotros dijimos, pero, ¿cómo si no...? ¿Y siquiera se ha atendido todavía? No se ha atendido. No, dijo, es que me sané acá en el lugar. Me sané por este lugar. Y ahí nosotros lo mirábamos y dijimos, Dios lo sanó. Sí, pues, dijo, tiene que ser Dios, porque no le veo otra explicación. Mire, yo llegué arrastrando los pies y ahora estoy moviéndome. Así que esa persona se fue sin que hoy hayamos hecho nada nosotros. No tiene una explicación lógica. Pero para nosotros sí la tiene. Mira qué lindo, ¿ah? Tus testimonios que son impactantes de cómo la quiropráctica, o en este caso la fe de Raúl, su papá, su familia, están cambiando la vida de personas que van hacia su consulta. Oye, y tantas personas que están sufriendo hoy en día. Así es. Con eso mismo. Todos los días. Y lo malo es que se están llenando de remedio. Es el problema. Se dañan el hígado, se dañan sus órganos internos al utilizar elementos que son tóxicos, finalmente. Oye, Raúl, ¿y qué pasa con la medicina tradicional? ¿Hay críticas? Porque dicen, oye, pero eso no. Porque siempre está una medicina complementaria, una medicina alternativa. En Chile hasta el momento sigue siendo medicina complementaria. Hay mucho tabú con respecto a esta actividad. Hay personas que igual, de cierta forma, igual han utilizado mal el nombre, el concepto de poder ayudar a la gente. Pero yo en mi consulta atiendo profesionales también. Me ha tocado atender doctores, atiendo kinesiólogos, traumatólogos. Y ellos igual le dan el valor a lo que se les está entregando. En realidad, las críticas son cuando se ejerce una mala actividad en el área. Pero nosotros intentamos, por todos lados, seguir profesionalizando esto. De hecho, ahora en nuestra consulta trabaja un kinesiólogo también. Entonces, igual hay lesiones que son mayores. Yo ya hice un ajuste, yo ya hice alguna corrección, pero después le corresponde a la medicina tradicional. Le corresponde a la kinesiólogos seguir ahí el tratamiento. Medicina complementaria, como bien dijo Raúl Recaval. Oye, realmente lindo. Me encantó los testimonios que tú nos has presentado con respecto a la quiropráctica en persona. Y más allá, cuando tú le colocas a Dios, mejor aún. Así es. Completo. Vamos a separarnos un instante, señoras y señores. No se mueven nuestra sintonía. Porque tiene una parte musical. Don Raúl, no es así, Don Claudio Johnson. Él viene con la parte musical porque, como ya lo dijimos, él es músico y compositor. De hueso dijimos y también de música. Pausa, no se vaya. Volvemos de inmediato. Estamos de vuelta. Somos el Late Show de Nuevo Tiempo para toda Hispanoamérica desde Santiago de Chile. Y estábamos conversando con Raúl Recaval y ahora él nos trae la parte musical. Oh, todo lo que soy, todo lo que fui, todo lo que ves está hoy postrado ante ti. Y estábamos conversando con Raúl Recaval y ahora él nos trae la parte musical. Y estábamos conversando con Raúl Recaval y ahora él nos trae la parte musical. Raúl Recaval. uar un fin. Aunque haya oscuridad, tu presencia puede hacer que la luz vuelva a brillar. Y aquí estás, y las nubes pasan ya, tú enciendes mi lámpara, Jehová mi Dios, alumbras mis tinieblas contigo Dios. Conquistaré ejércitos, con mi Dios derribaré los muros, aunque grandes éstos sean contigo Dios, contigo, contigo Dios. Oh Dios, me rodea oscuridad y en esta soledad comienzo esta oración a ti Señor. Oh Dios, con tu resplandor, las nubes pasando van, tú tomas el control de esta historia. Escapar fuera de la tempestad, para poder lejos descansar sobre las alas del viento y volar. Aunque haya oscuridad, tu presencia puede hacer que la luz vuelva a brillar. Y aquí estás, y las nubes pasan ya, tú enciendes mi lámpara, Jehová mi Dios, alumbras mis tinieblas contigo Dios. Conquistaré ejércitos, con mi Dios derribaré los muros, aunque grandes éstos sean contigo Dios. Contigo, contigo, contigo Dios, contigo, contigo. El aplauso para Raúl Recaval, que tuvo la parte musical aquí en el Late Show de Nuevo Tiempo. Qué lindo, contigo Dios, ahí nos estaba interpretando. Así que Raúl, ven para acá nomás, deja la guitarra ahí a un lado y vamos a seguir conversando. Oye, cuéntanos un poco más sobre este tema, contigo Dios, bonito tema. Bueno, este tema salió en un momento bien complejo de mi vida, de esos apagones espirituales que uno sufre. Bastante distanciado estaba de esto, de hacer música, bastante distanciado estaba de la parte espiritual. Y salió como una oración, en realidad eso es, es una oración desesperada en busca de encontrar algo, de encontrarle nuevamente un sentido a esto, a mi vida cristiana, a mi vida espiritual. Y la melodía apareció y en realidad Dios armó esta canción. Qué lindo y qué lindo, contigo Dios. Estamos con Raúl Recabal, quiropráctico profesional, profesor de educación física. Tiene su consulta sobre la quiropráctica que es componedor de huesos. ¿Es así o no? Componedor de huesos, la gente le llama compositor, componedor. En realidad es devolverle el orden. En Argentina se le llama médicos posturales. Médicos posturales en Argentina. Claro, esas personas que tienen que ver ahí con el cuerpo, con los huesos y todo. Hoy yo quería pedirte unos consejos para evitar dolores. Tú, tanto estábamos conversando en el bloque anterior de prevenir, prevenir, prevenir. ¿Cómo yo puedo prevenir? ¿Hay algún ejercicio? ¿Me enseñas tú aquí? Hay que ponerse de pie, hay que estirar las manos. Cuéntanos, a ver, ¿qué podemos hacer? Lo clave para prevenir es hacer actividad física. La actividad física va de la mano con tomar agua. En realidad, los ocho remedios que habla Elena de White son los que intentamos seguir. Esos son los consejos. El descanso, el sueño, la alimentación. Ejercicios como para hacer principalmente son ejercicios de estiramiento. O sea, en el caso tuyo, por ejemplo, el dolor es de hombro, espalda. ¿Es verdad que uno tiene que sentarse así? La verdad es que el espacio de la zona lumbar debería siempre mantener su curvatura normal. De hecho, hay cojines ergonométricos que son así como con un relieve y permite que la persona, al apoyarse, mantenga esa curvatura. No es tan rígido. O sea, al estar rígido, obviamente, tu musculatura postural está trabajando el doble. En realidad, lo importante siempre es cuidar la postura. Hay un ejercicio súper bueno que se hace en el borde de... Puede serlo en una pared, que es apoyar los segmentos desde la parte baja hasta arriba. Y eso permite que toda la musculatura postural quede erguida. Y son cuatro minutos al día. Pero, ¿cómo en una pared? A ver, abra las cámaras donde... Por ejemplo, si lo hacemos en el borde, desde la parte baja, tú comienzas a apoyar, 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 y te vas quedando en la pared apoyado, apoyas hasta el cráneo y ahí mantienes. En esa postura tú mantienes dos minutos. Ah, ahí. Es como que te estiraran desde arriba. Pero un pie queda adelante y ese pie comienza a apoyar todo hacia atrás. Todo, todo, todo. Y ahí, claro, ahí imaginamos que aquí está la pared, entonces tú quedas ahí y tú tienes que sentir que quedas erguido. Claro. La musculatura postural de todo ese segmento está siendo estirada. Entonces, pasaron los dos minutos, cambio de pie, el otro va adelante, vuelvo a cambiar, vuelvo a apoyar, apoya todo, desde abajo hacia arriba, hacia arriba. Y son cuatro minutos que tú te estiras. Y eso pasa siempre cuando uno trabaja de pie, de repente uno se ve en algún reflejo. Oye, ¿y qué pasa, por ejemplo, con... Yo te digo, estos son consejos para, por ejemplo, camarógrafos aquí mismo, camarógrafos, personas que están todo el día sentados trabajando. Claro. ¿Qué consejo podemos dar? Ese mismo consejo hay otros, por ejemplo. Estiramiento. O sea, necesitamos mejorar el espacio intervertebral. Al estar de pie, nuestras vértebras están mordiéndose. Entonces, el ejercicio es flexión anterior. Todo lo que sea posición ovillo, el dormir también en posición fetal, eso también ayuda mucho para que el espacio intervertebral se mejore. Se abre, digamos. Se abre la... De hecho, todos los días nosotros crecemos dos centímetros. ¿En serio? Porque las vértebras mejoran su espacio. Pero cuando nos ponemos de pie, volvemos a nuestra realidad. Ah. Y que eso pasa. Es normal, por postura. Entonces, ¿qué sugeriría yo? Realizar ejercicio de estiramiento, hacer flexión anterior, llegar a los pies... ¿Y qué pasa con la esclerosis? La escoliosis. Escoliosis, cuando parece que está la columna un poco... Sí, la escoliosis es una lesión de columna que depende de los grados. Es tratable de forma manual. Si no, es operable. Porque en realidad los rangos anatómicos normales pueden provocar que haya una fractura de la columna. Los órganos internos se adecúan a esta posición. Hay escoliosis que comprimen la parte cardiovascular, comprimen los pulmones. Entonces, no es llegar y hacer un tratamiento ahí. El ideal para prevenir la escoliosis es tratarla a tiempo. Por eso yo igual atiendo desde bebés hasta ancianos. De hecho, mi paciente más pequeño tuvo tres meses. Y ahora está grande, ya está en el colegio. Él tenía una distonía de cuello. El cuello no podía... Él no podía firmar su cabeza, su cabecita se le iba hacia los lados. Y él tenía una lesión cervical, que en realidad se generó en el parto. Fue alguna manipulación que se realizó por parte de los doctores ahí. Tienen que haber hecho algún movimiento brusco que provocó una rotación de una vértebra. Y se corrigió eso y su cabecita quedó en su lugar. O sea, todo en realidad es un orden. La escoliosis también. Oye, y Raúl, yo voy a contarle algo. Raúl es multifacético porque es músico, quiropráctico, estudio de kinesiólogo, profesor. Y además hizo un taller, por lo que estoy leyendo aquí, en Argentina, diplomado en Argentina, en aprendizaje, en experiencia, certificación internacional, en coaching integrativo, avalado por la Profesional Coaching Alliance. Oye, ¿cómo fue eso? Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, llegué a eso porque he siempre estado en la búsqueda de poder seguir ayudando a la gente y de qué forma poder llegar más a ello a través de las charlas, de las actividades que yo pudiera realizar. ¿Y también das charlas aquí, Raúl? Es que así fue como empezamos a mezclarlo. Porque yo con el aprendizaje experiencial hago de mis charlas experiencias. Si no, simplemente son una persona hablando. Claro, no es solamente el orador y el público. Me gusta que la gente viva una experiencia. De hecho, la última charla que hicimos, que fue interactiva, se llamaba Jornada Recreativa. Recreativa, mira. Recreativa. La idea era que todos los pacientes que yo invité pudieran retomar la actividad física. O sea, yo siempre les pido, les doy como tarea hacer ejercicio, le enseño alguna actividad, pero no estoy seguro si lo van a realizar o no. Entonces, con esta actividad, lo que provocamos fue que se generara un ambiente muy familiar, muy cómodo, muy lúdico. Y la gente entre sí no se conocían, pero terminamos la charla, terminamos la actividad y eran todos amigos. O sea, se hizo trabajo en equipo, se hizo una charla motivacional, que me gusta igual eso. Entonces, a través de juego, a través de dinámicas, hicimos que las personas vivieran de qué forma era, cuál era la forma correcta de realizar ciertas actividades. Por ejemplo, algunos ejercicios específicos. Enseñamos igual de qué forma uno pudiera realizar pequeñas rutinas de ejercicio en la casa. Fue bien entretenido. Y en realidad, gracias a esa capacitación que yo tuve en Argentina, se abrió otra veta ahí de... De motivador. De hacer cosas más motivadoras, claro. Mirá, qué interesante. Oye, pero yo te digo, en la Biblia uno encuentra motivación en toda la Biblia. Jesús motivaba a ser más felices, a vivir más la fe, a orar más, a tener un encuentro con nosotros mismos y además, obviamente, con Dios. Me imagino que los talleres y las charlas ha sido todo un éxito. Sí, hasta el momento ha sido un éxito. Estamos con harto proyecto para este año. Están invitando a poder salir fuera a Santiago también, hacer este tipo de actividades. Así que estamos... ¿Y eres vlogguero también o no? No tanto, pero ocupamos mucho las redes sociales, el Facebook. Estamos ocupando mucho con frases motivacionales. De hecho, tenemos el viernes que es Quiro Humor, porque ocupamos la palabra Quiro, como para Quiro Testimonio, la Quiro Atención y la gente, Quiro Gift Card. Y a la gente le gustó eso y lo empezamos a explotar mucho más. De hecho, el viernes es Quiro Humor. Y siempre el viernes dejamos una... ¿En la iglesia? No, no, no. Ah, en la... En la clínica, ya. Claro, en la página corporativa. Así es que entretenido, entretenido interactor con la gente. Y la intención ahora es potenciar mucho más las redes sociales, subir videos demostrativos, explicativos de actividades que estemos haciendo. De hecho, igual vamos a subir videos de esto. Así que agradecidos por la invitación de ustedes. Qué bonito. Sinceramente, qué bonito poder marcar la diferencia, ser un valor para las personas hoy en día. Y gran carrera tiene Raúl. Es joven todavía, sé que tiene una carrera por delante linda ahí como motivador, como giropráctico, como músico también. ¿Y el CD cuándo? ¿El disco cuándo? La verdad es que hay un CD. ¿Hay un CD? Salió. Salió un CD creo en el año 2015 ese. Ya. Pero ese CD fue más como un logro personal. Son canciones familiares. Ah, ok. Hay una canción a mi papá, a mi hija, a mi esposa. Ya. La verdad es que yo sigo escribiendo, sigo haciendo música, dispuesto a compartir mi música también para los cantantes cristianos que tenemos también. Claro. Pero no sé si habrá opción de sacar otro CD, no lo sé. No está dentro de los planes, por lo menos ahora. Muy bien. Oye, agradecer Raúl por el tiempo. Yo sé que había visto ya el programa. Y bueno, el programa es conversar, conversar de la vida, conversar de ti, de tu experiencia, de tu trabajo, que es realmente interesante. Así que ya vamos a ir todos. Don Claudio Johnson, ya que tiene un problema lumbar ahí, va a ir a tu consulta. Oye, agradecerte sinceramente. Yo quiero hacerte un regalo de la Asociación Casa Editora Sudamericana. Oye, Enrique Chaik está sacando estos libros lindos. Vivir en positivo, una fórmula efectiva para el optimismo. Y aquí te gusta el tema, te lo llevas. Y este aplauso de todo el equipo de Ley de Nuevo Tiempo por haber venido. Gracias, Raúl. Y hasta la próxima vez, si Dios quiere. Agradecido. Felicitaciones. Nosotros nos vamos. Me espera aquí, Raúl. Y, bueno, oye, qué lindo. Dedicar nuestros dones, dedicar nuestros talentos a Dios. Qué maravilla. La historia de Raúl ha sido una historia linda, donde él ha podido contar los testimonios ahí en la clínica de personas que han creído más en Dios cuando han podido ver el trabajo de él y cómo ellos han sido instrumentos del Todopoderoso para mejorar la vida de muchas personas. Y tú, mejora tu calidad de vida, tu estilo de vida. Guíate por la Biblia de la dieta original y va a cambiar totalmente tu forma de vivir. Gracias por la sintonía. Hasta la próxima edición de Ley, la revolución de la conversación que te envía el Chao Chao. Gracias por ver el video.